Contento, sacamos un punto, es rescatar por lo menos un punto de lo que perdimos. Ahora hay que ir a seguir rescatando puntos afuera para buscar, pero tranquilidad. Los cambios hay que hacerlos en el momento adecuado, ¿verdad? A veces uno falla también, pero hoy atinamos bien a los cambios y entraron, se hizo la diferencia. El equipo cerró bien el partido, ¿verdad? Al final veo que era un partido un poco parejo, pero al final yo creo que nos merecimos el triunfo, Pérez, como el fútbol no es de méritos. Entonces, pero por lo menos rescatamos un punto. ¿Cuántos puntos tiene el primer lugar? No tiene tres. ¿Cuántos tenemos nosotros? Dos. Entonces, no sé dónde está la complicación. Yo no lo veo complicado, es decir, complicado para todos, pero hoy usted ve la tabla de clasificación, el primer lugar tiene tres. Nosotros tenemos dos. Gracias. 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 Gracias.